No sé cuánto te voy a extrañar, pues en verdad te amo Ni cuántas lágrimas voy a llorar, hoy al separarnos Este adiós me mata, pues me alejo y muy lejos de aquí Y aunque no es para siempre, por tu ausencia sé que voy a sufrir Presiento que voy a llorar al partir, pues pronto tendré que alejarme de ti Quisiera detener el tiempo cuando te contemplo muy cerca de mí Abrázame más fuerte, pues ya me iré Junto con la tristeza de ti partiré Pero ya no estés triste amor, pues primero Dios pronto volveré No te sientas así no te quise ofender, pues no fue mi intención Solo hablé por mi corazón Es muy claro que tú nada sientes por mí, yo lo entiendo está bien Pero quiero decirte antes de vivir Y a donde vayas vas a encontrarte Algo libidinoso que te hable palabras románticas Y a donde vayas, tarde o temprano Buscar a alguien en tu mano y un beso le pedirás Con tu mirada Entonces vas a comprender lo que es sentir amor así Querrás que no se rían más de ti por no causar tan solo lástima Entonces solo pensarás Si siente el mismo amor por ti Si aciertas tú por fin serás feliz Pero si no entre un llanto pensarás… En mí Oh Oh Yeah Si Gracias por ver el video.